Hola, un segundo. Ahí está. Bueno, estamos con Dante, integrante de la cooperativa Güell. ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal? Y acá estamos, en una protesta, como siempre, tratando de pedir que se cumpla lo que se ha prometido. Últimamente, estos meses, está viniendo hacia abajo todo lo que se había prometido, como los planes Mejor Vivir, que son planes que el municipio y el Estado entregaba materiales y una plata extra para que los compañeros se llevaran una monedita más, porque los 4.000 pesos que cobramos de la Argentina Trabajo no alcanza. Hay muchos chicos con necesidades. Inclusive, estamos ahora con el tema también del reclamo de un poco de útiles para las criaturas, que tenemos... Están por empezar las clases. Todos sabemos lo que valen las cosas para la escuela y muchas de las familias que están acá tienen mucho chiquito. Necesidad... Y ahora lo que están reclamando es una audiencia con el intendente o con alguien del municipio. Ya sabemos que el intendente nunca atiende a las organizaciones sociales. Siempre están con otros temas, inaugurando otras cosas. Y bueno, con el tema de los reclamos, muy poca audiencia. Bueno, nada, eso. Queremos que no... ¿Y cuántas familias corren riesgo de perder todos estos planes? Perdemos, perdemos ahora con este tema de que últimamente, desde ayer, antes de ayer ha sacado Macri, no sé, este tema de las cooperativas, de que tiene que estudiar la gente. ¿Te parece mal para la gente joven? Y para la gente joven no, está muy bien, porque hay muchos chicos que están en la calle. Hay muchos chicos que no tienen la posibilidad. Estaría bueno que, aparte de chicos menores, que a veces no pueden entrar en los planes justamente porque son menores, estaría bueno que les den algún subsidio, alguna cosa, para que los chicos, inclusive, puedan sacarlos de la calle, de toda esa porquería que hay en la calle que todos sabemos. Sí, de la droga, de la delincuencia. De la droga, de la mala... de la hambre. Uno ve acá, en pleno centro, mucho dinero y, sin embargo, hay chicos durmiendo a la noche, mujeres, familias enteras en la calle. Todos sabemos que eso existe. Es una pena que nadie tenga una respuesta. ¿Y en tu caso cómo haces para poder vivir, digamos, más allá del plan que te dan? Vivir, vivir, vivir... A diario, porque yo gano 4.000 pesos por mes, 4.300. Y con eso yo voy al mercado. Tengo nietos, tengo hijas grandes, que, bueno, también participan conmigo acá, pero no alcanza, no alcanza en realidad. O sea, si uno quiere tener una bicicleta linda, si uno quiere comprarse alguna prenda, si uno quiere darse algún gusto de comprarse alguna comida rica, no puede, no puede. Tenemos que vivir a fideo y polenta. Totalmente, sí, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que tenga una solución. Sí, también nosotros. Nos gustaría que nos dejes un mensaje para algo que contar, que lo vamos a estar pasando el jueves, y ojalá para esa fecha ya se haya solucionado o tengan al menos alguna respuesta. Sí, el mensaje en realidad es que se pongan un poco en nuestro lugar y que a nosotros nos duele tener que hacer estos reclamos, molestar a los vecinos, porque a veces nos enfrentamos con nuestros propios vecinos, que son gente como nosotros, y a veces uno tiene que comprender que les causa molestias, pero no tenemos otra manera de reclamar. ¿Y te parece que este reclamo es lo que corresponde, es la forma, es la manera? Es la única manera, es la única manera. De que los puedan escuchar. Y sí, porque vos te podés parar tres, cuatro horas en la puerta del municipio que nadie te va a atender. Te ponen la policía en la puerta, no entran más nadie que ellos, y los funcionarios salen por otro lugar y nunca están en su lugar de trabajo, porque ellos cobran para estar donde están. Y de no recibir respuesta hoy, ¿hasta cuándo lo harían al reclamo? Y no, recién estuvimos en asamblea y vamos a ver, vamos a ver qué decidimos, porque, o sea, por ahí acampar, por ahí quedarse, hasta que recibamos una respuesta. Está bien. Por nosotros y nuestros hijos y el futuro de la Argentina. Para que mejore todo, ¿no? Seguro. Bueno, mucha suerte y gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.